Bueno pues vamos a continuar con el siguiente maquillaje para el día de los enamorados Ya hice otro que lo subí hace unos días Y bueno pues si quiero hacer varios para que vosotras podáis decidir cual os gusta más Hoy no me voy a entretener en explicar los pasos del maquillaje Ni las correcciones ni los polvos ni nada Directamente voy a la sombra y a todo lo demás Si queréis ver como se aplica el maquillaje como lo hice la otra vez Pues mirad el anterior vídeo que también va del día de los enamorados y ya está Bueno yo también lo he aplicado todo La base, los polvos, las correcciones que ya os dije que no me gustaban mucho las correcciones Y ahora voy a fijar las cejas Las voy a fijar con una máscara de pestañas transparentes Y mientras se seca voy A aplicar las sombras Bueno para este look vamos a hacer la raya del ojo solo la de arriba Y vamos a pronunciar bastante la curva, lo que es el rabo del final Fijaros como tengo hoy el ojo Me va a dar la lata hoy Me he levantado así y tengo el ojo super colorado Además me escuece Me he echado varias veces gota y no hay manera Bueno voy a explicar como se maquilla este delineado de ojos Empezamos desde el lagrimal Y continuamos la línea Justo la línea de las pestañas Ahí Seguimos Por aquí ya la vamos a ir haciendo más gorda Y vamos a ir ya subiendo Para hacerla más gorda lo que tenemos que hacer es bajarnos un pelín hacia abajo Y por arriba también marcar ¿Veis? Por aquí también De mitad hacia el exterior tiene que ir más gorda Y la vamos a estirar un poco porque es un pelín más larga Nada, es una chispilla de nada Y ya está La de abajo solo vamos a puntear las pestañas para simular como que tenemos más ¿Cómo se hace eso? Pues con la punta del lápiz vamos a ir punteando Así Ir marcando sobre nuestra pestaña Así lo hago con el dedo difuminado Y lo que hacemos es simular que tenemos más pestañas y maquillarlas Bueno, la sombra base yo voy a aplicar Que en esta ya la he aplicado Va a ser un tono rosa Rosa muy claro Que es este de aquí Es que con esta luz no se aprecia igual Y con esta brocha voy a aplicarla En todo el párpado Bueno, pues estas sombras van en tono lila Morado, lila, un poco de rosa Y os voy a enseñar La primera que voy a coger es este tono morado Que es un morado oscuro Que ahí se ve azul pero es morado oscuro Lo voy a aplicar con la misma brocha Me ha asegurado que está limpia La tenéis que limpiar siempre Y vamos A hacer la zona de esta de la banana De afuera hacia adentro Y ahora voy a coger un rosa fusia Que es este Que luego en realidad no se queda tan rosa Y lo voy a aplicar en el centro Ahora vamos a coger una brocha así Que vaya torcida Esta no hace falta que lo enseñe Es una sombra negra ¿Y qué vamos a hacer con la sombra negra? Pues justo vamos a marcar este arco Donde termina la raya del ojo De afuera hacia adentro Fijaros Vamos marcando la curva Que si os dais cuenta Con la mezcla de los tonos estos Que hemos puesto morados Y rosa pues La verdad que esta sombra tira un poco a gris Cuando terminemos de la sombra Que ya hemos terminado Vais a marcar otra vez la raya del ojo Porque con la sombra pues se cubre Pero esta vez lo vais a marcar con el layer line Para que se fije más Bueno Ahora vamos a pasar a la máscara de pestañas Pero antes voy a dejar que se vaya secando el layer line Que como he hecho el repaso Porque si no Te pones la cara manchada por todos lados Pero ahora que he dicho eso Voy a quitar el exceso de sombra Que haya podido caer Con esta brocha De especie abanico Tiene esta forma Y es especial para esto Para quitar Los restos de polvo Lo que haya podido caer Entonces ahora vamos a Retocar un poco las cejas Yo solo retoco lo que son los huecos Lo que me falta Que no tengo pelo Y ya está No solo hacer correcciones Que ya lo dije en el anterior vídeo Simplemente relleno huecos Ahora rizamos pestañas Y vamos a maquillarla Dándole volumen Esta es una máscara especial Para dar volumen Ficaros el cepillo tan gordo que trae Vamos a ver como funciona A ver si realmente da volumen Porque es la primera vez Que lo voy a usar Así que no sé Si dará resultado Ahora mismo parece que sí Pero hay que tener mucho cuidado Con estos cepillos Porque son tan gordos Que os podéis manchar Todo, todo el párpado Así que tenéis que ir muy despacio Con mucho cuidado Bien, en este maquillaje Intentar Maquillar las pestañas Hacia el lado No hacia arriba Si queréis No rizéis las pestañas Porque para este look Es preferible Que se queden más bien Alargadas hacia un lado No tan rizadas Si las rizáis No las rizéis mucho Entonces vamos maquillando Hacia el lado Mientras secan las pestañas De arriba Para luego pasar a la de abajo Vamos a maquillar los labios Voy primero a perfilarlo Con un perfilador De rosé rojo Y ahora voy a maquillarlos Con una barra de labios roja Bueno, ya tengo los labios También maquillados De color rojo Para ahora fijaros Lo que voy a hacer Con la misma brocha Que hemos aplicado La sombra morada Ahora vamos a coger Otra vez la sombra morada La oscura Y vamos a dar Encima de los labios Ahora voy a fijar En el efecto que hace A mi la verdad Que me gusta muchísimo Como se queda Fijaros que se va quedando A mi no es a vosotras Pero a mi me encanta Esto ya es su opción Si no queréis hacerlo Pues ya está Ahora voy a pasar Al colorete Voy a coger Un tono Vamos a ver Es que creo que aquí no tengo Voy a ya por él Un segundo Este es el tono Que yo quería Un tono rosita Con esta brocha Cogemos un poco Soplamos Vamos a aplicarlo justo Un poquito en la nariz En la barbilla Y un poco aquí Bien Ahora si podemos ya Maquillar las pestañas De abajo Pues ya está Pues ya está también La pestaña De abajo Y por último Voy a aplicar Un iluminador Que es en crema Voy a aplicar un poco Lo que voy a enseñar Es este de aquí Que lo trae la paleta De las correcciones No sé si se ve Si se ve Lo voy a aplicar Aquí en la zona De la mejilla En lo alto También aquí en el centro De la nariz En la barbilla Y un poco aquí En el centro De la frente Un poquito De purpurina Morada Justo donde hemos puesto El iluminador Y por último Voy a dar Un toque Toque de gloss En los labios Voy a dar Aquí en el centro Y aquí Bueno Pues este es El maquillaje Es otro De los maquillajes Que quería enseñar Para el día De los enamorados Bueno El maquillaje Ya está Y ahora Respecto a la ropa Os voy a decir Bueno Me he puesto de rojo El día de los enamorados La verdad Que pega mucho de rojo El otro día Fue de color camel Y negro Y hoy de rojo Y diréis Que hace con un pendiente De cada manera Pues porque realmente No sé Cuál de los dos Me voy a poner Si el negro O el rojo Entonces ahora Cuando tengas el pelo suelto Decido cuál de los dos De todas maneras Luego me dejáis En vuestros comentarios Cuál de los dos Gusta más Al final me he decidido Por los negros Por los largos Por dos razones Porque llevo la falda De abajo negra Para que haga el contraste Y porque como llevo El pelo suelto Si me pongo los cortos Apenas se me van a ver Me voy a levantar Para que veáis El modelito Igual que el otro día Este es el modelo Una falda negra Ajustada en la cintura Esto es un body Que lleva Los hombros así Con dos lazos A mí me encanta La verdad Y bueno Ya habéis visto Que por eso Lo de los pendientes Para que haga el contraste Al contrario Y nada Pues este otro look De los que os he enseñado De De la de lo enamorado Voy a ver si me da tiempo A hacer más Y muy importante El perfume Que no se olvide Sea más fuerte Menos fuerte El que os guste A vosotras Y que os sentáis seguras Pero Siempre Hay que llevar perfume Y más En estos días Que son Más especiales Bueno pues chicas Espero que haya gustado Y que enamoréis mucho Mucho a vuestros chicos Con este look Nos vemos en el siguiente vídeo Chao